Un total de 720 permisos para transporte de pasajeros a la Tirana extendió este año la Ceremi del sector de Tarapacá, comprendiendo buses, minibuses, taxibuses, colectivos y taxis, los que deben estar inscritos en el Sistema Nacional de Registro de Transporte de Personas como exigencia inicial para tramitar la autorización. En la ruta se fiscaliza también a los vehículos particulares que deben llevar todos los elementos de seguridad y documentación del móvil y el conductor. Contar con el permiso que otorgamos, el permiso especial para hacer viaje especial, en este caso de Viaje a la Tirana, en sus distintas modalidades, ya sea buses, colectivos, taxis, microbuses, taxibuses, y ellos solicitaron permiso y se entregaron más de 720 autorizaciones para traslado hacia la Tirana. El Ceremi hace referencia también a las exigencias que deben cumplir los vehículos particulares. Está vigente la normativa que obliga a que los menores de hasta 9 años sean trasladados a las sillas de retención infantil. O sea, eso en su distinta forma. Y no puede ir un menor acompañado, un menor hasta 12 años, no puede ir acompañado como copiloto. En la ruta 16 lo más probable es que lo fiscalicen y le van a pedir a ellos, le van a pedir que el extintor, los triángulos, el asunto del chaleco de reflectante, y todos los elementos de seguridad. Los conductores que trabajan hacia la Tirana, con 6 a 20 años en la actividad, dicen estar al día con los requisitos. Este año los pidió, año 2010. Esa es la exigencia que los pide transporte, instale la máquina en condiciones. Eso es todo lo que los pide transporte a nosotros. ¿Cuáles son las condiciones? Que tengan buenos neumáticos, que tengan sus papeles al día, su revisión técnica, y esté incluida en el Ministerio de Transporte. Los piden tintor, triángulo, botiquín, cuña, y la licencia, conducir, que esté en orden, y los papeles del vehículo. ¿Ha habido fiscalización en la carretera o en la Tirana? No, acá, acá ya hace dos días que lo han fiscalizado, viendo si tenemos toda la implementación, la licencia y todo. Todos acá somos choferes profesionales los que trabajamos acá en la Tirana. Los taxis tienen valores de 6.000 pesos por persona y según señalaron, no habría variación de precios este fin de semana. Vehículos que son de transporte rural, que, digamos, tienen servicios fuera de la ciudad de Iquique, que conectan los pueblos del interior hacia la ciudad de Iquique, y la exigencia, con todo el implemento de seguridad, cinturones de seguridad, y, bueno, en esta ocasión para la Tirana, trabajan desde taxis hasta buses. Pero en días normales del año, estos vehículos de 19 pasajeros, trabajan, digamos, como interurbano, que conectan la ciudad de Iquique con los pueblos rurales. En la jornada de este jueves salió a la Tirana solo un bus y no había máquinas en espera en la plaza Teniente Ibañez. Nosotros estamos haciendo cumplir la ley de tránsito, la ley 18.290. Además, estamos controlando de que todos los buses y la locomoción colectiva cumpla con las normativas y, además, que tengan los permisos pertinentes que está entregando el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Los valores están a 4.000 pesos, buses y minibuses, taxibuses 3.000 y taxis 6.000 pesos, los que no deberían variar sus costos este fin de semana, periodo en el que habrá fiscalización en carretera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!